¡Hola, cielo! Ven a sentarte, estamos a punto de cenar. ¿Sabes qué, Bel? El pollo huele genial, mamá. Hola, Bel. ¿Qué tal has dormido? Espero que tengas hambre. Mamá ha hecho muchísima comida. ¿Dónde está tu cama? En su habitación. Ya era hora de tener un comedor en condiciones. Jimmy. Perdona, mamá. Papá se pondría muy contento si nos viera todos aquí. Juntos. ¿Verdad, mamá? Claro que sí. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?